¡Hola! Soy Ale, nos encontramos en el Campeonato Nacional de Skate Copa Inca. Esto es Social Astracto TV. Hola gente, estamos aquí con la juventud del Skateboarding Cajamarquino. Hola Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué dice el Skateboarding? ¿Qué te parece el evento? Bien. ¡Hola, Bajo Marcos! Hola, soy Diego y estamos en el Campeonato Nacional de Skate. Hola amigos, mi nombre es Jonny Mendoza y nos encontramos acá en el Skate Park de Cajamarca. ¡Te deseo en el viento! Hola, mi nombre es Bill Luna, estamos acá en el Campeonato de Skate Nacional de Copa Inca. Acá con toda la gente, acá toda la gente está divirtiendo y pasarla chévere, a divertirse con todo. Hola, mi nombre es Roberto Lagón, soy presidente de la Asociación Profesional de Skateboarding. Estamos aquí en la primera fecha de la Copa del Inca, aquí en Cajamarca. Este es el primer evento de una serie de campeonatos que se vienen en provincias y también en Lima para buscar nuevos talentos a nivel nacional. Bien, mi nombre es Mac Rudas, coorganizador del Campeonato Copa Inca, campeonato nacional que está realizando en la ciudad de Cajamarca, en nuestro skate park. Esperemos que las autoridades sigan tomando conciencia de lo que es inmiscuir a los jóvenes en actividades deportivas, mantenernos entretenidos de una forma sana y esperemos de que más adelante Cajamarca sea la sede para un campeonato internacional, ya que tenemos la infraestructura, tenemos el talento y lo podemos ver en esta actividad. Han venido gente a participar de Trujillo, de Chitlayo, de Piura, de Lima mismo. Bueno, estamos muy contentos con esta actividad que está desarrollando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Gutiérrez, tengo 18 años, soy skater amateur de la ciudad de Bogotá, Colombia. Me parece bravo hacer el campeonato, es la primera vez que viajo a Cajamarca y me parece muy bueno que hayas al puesto décimo para así hay más oportunidades de que los chicos con talentos puedan tener una motivación para llegar más adelante. La organización está chévere, el clima no está tan malo, pero pega un poquito la altura. Y nada, relajado, las pasadas tranquilas y nada, esperando que Dios quiera todo salga bien. Acá el campeonato está bravo, gracias a todas las marcas auspiciadoras, también a Keña y Nacajó, que me auspician con las tablas, con lo que se puede. Y acá el campeonato está bravo, mis pasadas están más o menos y la gente puta se ve que tiene buen nivel. Hola, buenas tardes, soy el de la Alcántara, sugerente de Educación, Recreación y Deporte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y estamos en el campeonato nacional de skate. Bueno, el campeonato es bueno y el deporte también es mucho mejor. Cualquier deporte es bueno para la persona. Y este campeonato mucho más porque está poniendo un sitial alto a Cajamarca. Estamos pasando de la Red For Info Fly acá, un saludo acá con mi hijita, pasándola bien, chévere. Es lo que quiero es patinar para cumplir mi sueño en los patines. ¡Yes, a ver! Buenas tardes, mi nombre es Lee, soy de Comas Skate, vengo de Lima y estoy aquí en el campeonato de Cajamarca, tomando unas fotos para Comas Skate y para algunos amigos. Encantable, es la primera vez que vengo y me ha gustado bastante y el skaper también está también... Y buen nivel de skate también se ve acá en Cajamarca. Al skate social, la ayuda a los jóvenes y a los que más lo necesitan. No solamente enfocarnos en el skate comercial, enfocarnos también en el skate social y ayudar a los que más lo necesitan. Y esos son de los más niños. Bien chévere, la verdad. Antes muy poco apoyaban esta cultura, pero me doy cuenta que le estaban prestando más atención a las autoridades y ayudando, ¿no? Y eso es muy bueno. Saludos para Cajamarca desde el campeonato de Copa Inca. Un saludo acá para la gente, estamos en... Colgadazos. Saludos para Cajamarca. Skateboarding en el Inca Club, disfrutando de lo mejor acá en el Campañán. Y ya puedes ganarte que pucha, la gente está muy empilada el día de hoy. Hay gente de Cajamarca, Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura, todos los departamentos de Cajamarca se reunieron... Perdón, todos los departamentos de Perú se reunieron hoy en Cajamarca, Pescausa. ¿Qué tal estás pasando? Tú cuéntame más o menos qué es lo que más te vacila del skateboarding o qué, a quién has venido a ver, de repente tienes tu preferido. No, a ninguno. A ti, tú eres mi preferido. ¡Besito, besito, besito! ¡Besito! 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 Ahora nos encontramos con la abuela de Matías que nos va a dar una palabra, saber si ha venido a ver a su nieto para ver en qué se empila Bueno, buenas tardes, me parece que es un deporte muy bonito espero que mi nieto sea el ganador Bueno, Enrolados está ubicado en Girón, Chanchamayo 1368 tenemos delivery gratuito, pueden visitarnos cualquier día entre el lunes a sábado domingo es el único día que no atendemos Apoyen más, que construyeran otro skatepark para toda la gente porque somos un montón de gente acá que viene a patinar y sería chévere si la municipalidad apoyara con otro skatepark y nos pusiera un techo para no matarnos del sol y a la juventud pedir invitarles ahí que vengan a montar skate Bueno gente, como acá ven un escenario otro para allá para los jurados eso pedimos igual para la gente biker porque todos acá somos una familia y deberíamos tener las mismas oportunidades los bikers como los skaters y pedirle a la municipalidad que nos apoye más en el deporte de la BMX ¡Gracias! 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 Gracias.